El chino Martínez Cuarta nos contaba que lo sorprendió el gesto de Franco Armani cuando atajó al penal, dice que es tan tranquilo que no, como que se sorprendieron al hacer silencio por las críticas que recibió Franco antes de ese partido como compañero de él, sentís que fueron injustas, que tiene nivel de selección como muchos pensamos. Sí, claro, yo creo que, bueno, a mí en lo personal también me llamó mucho la atención porque, bueno, todos sabemos que Franco es un jugador muy tranquilo que incluso fuera de la cancha nunca da de qué hablar o nunca está pendiente de ciertas cosas, siempre está muy tranquilo y enfocado trabajando en lo suyo es un jugador que trata de mantener su nivel siempre, siempre tiene un nivel muy alto y, bueno, que lo critiquen creo que me parece algo absurdo sabiendo que es un gran portero y que, bueno, a nosotros en lo personal nos ha salvado mucho y nos ha dado muchas alegrías entonces creo que Franco claramente tiene nivel de selección.